¡Hola, muy buenas! Aquí estamos, otra vez, con otro capítulo más. Esto lo estoy haciendo porque ha habido unas personas que me lo han pedido, ¿vale? Bueno, me han escrito, me han dicho Oscar, ¿por qué no haces un tutorial de Dragon Ball también, ya que subías figuras de Dragon Ball? ¿Vale? Entonces, claro que sí. ¿Por qué no? Entonces, no os preocupéis que haremos, los que estéis siguiendo el tutorial para hacer el maniquí, lo vamos a seguir haciendo. Porque este ejemplo me sirve para hacer un personaje en el que el maniquí es un poquito distinto a lo habitual. ¿Vale? La estructura del personaje es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos para allá. ¿Vale? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un personaje como este? Vamos a PowerPoint. Vale, ya estamos en PowerPoint. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un personaje como este? Para hacer, ¿no? ¿Qué pasa cuando el maniquí que nosotros teníamos anteriormente no nos sirve? ¿Vale? Un maniquí de este tipo no nos sirve. ¿Vale? Esto no nos sirve a nosotros. ¿Vale? Para hacer este personaje, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un personaje tipo así? Tipo animado. ¿Vale? Bien. Pues la estructura es lo mismo. ¿De acuerdo? Se consiste en que hagamos una malla. ¿Vale? Vamos a coger una malla. ¿Vale? Construimos una malla. Un dibujo de malla. ¿Este? ¿Este era imagen? Sí. ¿Vale? Pues esto nos va a servir. Copiamos y pegamos aquí. ¿Vale? Y vamos a hacer la malla primero de este personaje. ¿Vale? Ya os dije en el otro día que no importaba las dimensiones. ¿Vale? Lo que importa realmente de la malla es que sea cuadrancular. ¿Vale? Y que todos sean simétricos. ¿Vale? Y que sean cuadrados. Es lo único que nos importa ahora mismo. ¿Vale? Que sean cuadrados. ¿Vale? Entonces la medida ya lo... Ya lo vamos... Pues eso. ¿Vale? Ya lo iremos nosotros... Pues... Adaptando. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer... A ponerle la malla a este personaje de aquí. A Songwan. Es... Vamos a hacer... Vamos a ampliarlo. Vamos para abajo. ¿Vale? ¿Vale? Y la línea tiene que tocar en los tobillos. ¿De acuerdo? Porque tenemos que pensar que estamos haciendo un personaje... ¿Vale? Vamos a hacer un personaje de tres dimensiones. ¿Vale? Y lo que tenemos aquí delante son dos dimensiones. ¿Vale? Son tres dimensiones, pero son dos dimensiones. Realmente. ¿Vale? Entonces... Vamos para arriba. Ya lo tenemos situado. Y vamos a mirar. Vale. Perfecto. Ya está. ¿Vale? Ya lo tendríamos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos que nos haga una medida en concreto. Vamos a suponer que el Songwan... ¿Qué debe hacer? ¿Cuatro centímetros en tamaño gasapón? Venga. Pues vamos a hacerlo así. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo hubiese hecho? ¿Vale? Vamos a contar los cuadrados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vale. Ocho. O sea que cuatro centímetros serían estos de aquí. ¿Vale? Estos serían cuatro centímetros. Vamos a contar hacia abajo. Claro. Ahora ya no tengo los números hechos. Pero podemos hacer una cosa. Es que si pongo... Si pongo ahora el número... Bueno, sí. Vale. Ya sé cómo hacerlo. Vale. Voy a escribirlo. Vale. Cuatro. Es que si pongo los números me cambia la pantalla. ¿Vale? Cuatro. ¿Vale? Cuatro centímetros. ¿Vale? Le representaría que son cuatro centímetros. ¿Vale? Cuatro centímetros es hasta la línea esta de aquí. Ahora voy a poner... Otro. Que ponga... Dos. Perdón. Ya lo he cambiado. No pasa nada. Ocho. Es que claro. Lo tengo configurado de esta manera. Entonces ahora mismo acabáis de ver... Cómo tengo yo configurado... Las pantallas. Bueno. No pasa nada. Ocho. Ay, perdón. Dos. Quería poner dos. Dos. ¿Vale? Lo tengo que poner así. Porque si lo pongo de otra manera se cambia la pantalla. ¿Vale? Vale. Dos sería lo que nos hacen cuatro. ¿Vale? Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Dos sería esta parte de aquí. ¿Vale? Uno. Dos. Dos. Tres. Y cuatro. Y estos serían cuatro centímetros. ¿Vale? Que lo voy a poner aquí. Voy a hacer así. Cuatro centímetros. Y aquí voy a poner lo mismo. Dos. Centímetros. ¿Vale? Bien. La altura. ¿Vale? La tenemos que encajar con esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Pero antes de nada vamos a hacer una cosa. Le vamos a poner cuadrado. Contorno. Sí. Así. Lo vamos a enmarcar. ¿Vale? Esto de ahí. Vale. Ahora vamos a coger esta parte de aquí. Y la vamos a reducir. ¿Vale? Lo que nos interesa es que no se mueva de abajo. Vale. Perfecto. Ya está. Esto sería cuatro centímetros. ¿Vale? Estos serían cuatro centímetros. Entonces cogemos cuatro. Lo ponemos más aquí. Así. ¿Vale? Vosotros lo podéis poner con número. Lo que pasa es que yo lo tengo que poner así. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo. Seleccionamos. Cortamos. Y antes de pegar dibujamos un cuadrado. A este cuadrado lo vamos a rellenar de color blanco. El contorno me da igual. No me importa el color. Y ahora vamos a pegar la imagen. Vamos a arrastrar la imagen. Vamos a centrarla. Y ya la tenemos. Bien. Siguiente. Siguiente. Y muy importante. ¿Vale? Esto. ¿Vale? Tiene que quedar por la mitad. ¿Vale? Tenemos que conseguir que una línea quede por la mitad. Es muy importante. ¿Vale? Para que tengamos un eje. Principal. ¿Vale? Vamos a mirar si tengo el orto puesto. No. Cachis. Me he equivocado. Vale. Cuadrículas. Vale. Está puesto el orto. Creo que se llama orto. Vaya. Vamos a arrastrar esto. Y lo vamos a poner en el centro. Vamos a arrastrar un poquitito más. No nos deja. Vale. No pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar el orto. Para que podamos centrar. ¿Vale? En el cuadrado. ¿Vale? En un eje central. ¿Vale? Porque es importante. Vale. Vamos a ampliar esto un poquitín más. Vale. Vamos a coger la imagen. A ver si nos deja. Vamos a arrastrarla. Perfecto. Vale. Así estaría bien. ¿Vale? ¿Veis que los ojos quedan? Más o menos encajados. ¿Vale? Bien. Ya nos serviría esto. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ampliar la imagen. Bueno. Vamos a reducirla. ¿Vale? Y ahora sabemos una cosa. La estructura principal. ¿Vale? Se compone por tres partes. ¿Vale? Una sería la cabeza. Que es enorme. ¿Vale? Si nosotros cogemos un círculo. Por ejemplo. Voy a coger un círculo. Voy a hacer que este círculo. No tenga ningún relleno. Y voy a hacer que este círculo sea más un círculo. Que otra cosa. ¿Vale? Y lo vamos a poner el contorno de color rojo. Para que vosotros lo podáis ver. ¿Vale? Aquí vemos que una cosa es lo que es la cabeza. ¿Veis? Cuidado que esto no se mueva. Vamos a hacer antes una cosa. Esperad un segundo. Porque esto lo veo venir. Que se nos va a estar moviendo todo el rato. Bien. Vamos a coger. Vamos a grabar la imagen. Guardar como. Y le vamos a llamar. Songoan. Vale. Guardamos. Bien. Insertamos imagen. Perdón. Insertamos imagen. He dicho. Oscar. Bien. Ahora. Vamos a insertar imagen. Bien. Vamos a coger el círculo que ya lo teníamos hecho. Vamos a cortar. Vamos a la otra imagen. Y pegamos aquí. Bien. Ahora sí que podemos trabajar bien sin que se nos mueva nada. Vale. Perfecto. Estábamos hablando de la composición de esta figura. Y esta composición de esta figura se compone por tres partes. Una que es la cabeza. Como podéis ver. Otra composición. Y fijaos lo que voy a hacer ahora. Lo voy a hacer con un cuadrado. Le vamos a quitar el relleno. Y le vamos a poner el contorno de color. Este mismo color. Ya está bien. Y fijaos que la estructura que tiene. Espera. Vamos a hacer una cosa. A ver. Grosor de líneas. Vamos a poner un poquito más bordete. Vale. Fijaos que la estructura. Vale. Es un cuadrado. Vale. Se compone por una estructura redonda. Una estructura cuadrangular. Y después tenemos una estructura que. Podríamos decir que es. Pues rectangular. Vale. Vamos a quitarle el relleno. Vamos a ponerle. Color verde. No. Color verde. Pues. A ver. No. Vamos a ponerle color morado. Si en caso. Ok. Vale. Es igual. Vale. Vamos a ponerle el grosor. Vale. Vamos a ponerle un grosor. Y vamos a poner. Este cuadradito. Aquí. Y esto se compone. Por esto. De acuerdo. Se compone por una circunferencia. Más o menos. Vale. Para que vosotros me entendáis. Una circunferencia. Aproximadamente. Vale. Si. Más o menos. Se podía decir así. Que es una circunferencia. ¿Eh? Forma ovalada. ¿Vale? Y la estructura. De lo que es. El cuerpo. Incluso. Podíamos coger. Podíamos coger. Y guardarlo. Así. Perfectamente. Y guardarlo. Y llamarlo. Pues. Guardar imagen. Y le vamos a llamar. Songwan. Y le voy a poner a. Porque si pongo un número. Me va a cambiar la pantalla. Si no me la cambio. Si no le he cambiado ya. Vale. No, no. Vamos bien. Bien. Perfecto. Bien. Ya tenemos. Lo que necesitamos realmente. Para poder hacer este personaje. ¿Vale? Entonces. Vamos a hacer. Lo mismo que hemos hecho. En el. En el maniquí. ¿Vale? Voy a coger esto. Voy a copiar. Voy a pegar. Ah, vale. Que. Que este será el de esto. Vale. No. Me he equivocado. Tengo que ir a este. Vale. Copiar. Pegar. Y ahora vamos a coger. Y vamos a hacer. Las partes que nosotros necesitamos. ¿Vale? Vamos a insertar imagen. Insertar imagen. De Songwan. ¿Vale? Y vamos a coger. Donde aparece ya. No era esta. Edad. A ver. Songwan. Vale. Aquí. En femenino. Songwan. Vale. Y esta imagen. Lo que vamos a hacer. Vamos a recortarla. ¿Vale? Vamos a recortarla. Así. Así. Vale. Y no podemos recortarlo mucho. Porque entonces. Vale. Bueno. Es igual. Lo hacemos así. ¿Vale? Lo hacemos así. ¿Vale? Bien. Perfecto. Entonces yo cojo esta imagen. Lo que voy a hacer es hacerla más peque. ¿Vale? No necesito nada más de esto. Lo podemos dejar así. Y ahora voy a coger. Y voy a copiar otra vez. Pegar. Lo voy a poner aquí. Otra vez. Pegar. ¿Vale? Bien. Y esta imagen. Ahora. Donde yo voy a comenzar. ¿Por dónde voy a comenzar yo? Voy a comenzar. Siempre por los pies. Si quieres comenzar por la cabeza. Comienza por la cabeza. Si quieres comenzar por el cuerpo. Comienza por el cuerpo. Pero yo te aconsejo que comiences por los pies. ¿Vale? Por los cimientos. Entonces. Vale. Pues vamos para allá. Vamos a recortar todo esto. Para hacerlo un poquito más grande. Y como los pies. Si os fijáis. Son simétricos. ¿Vale? Yo realmente de esta imagen. Lo que necesito. ¿Veis? Son simétricos. Como podéis ver. Yo creo que realmente del pie. La información que yo necesito realmente de esto. De este pie. De este personaje. Ahora mismo. Es esto. ¿Vale? Porque yo ya sé que necesito hacer. Dos pies. ¿Vale? Tengo aquí el diseño del pie. Y teniendo un diseño. Esto lo vamos a poner aquí. Teniendo un diseño. Tengo. La otra parte. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a coger. De aquí. Vamos a coger el cuerpo. ¿Vale? Vamos a hacer otra cosa. Voy a pegar otro. Y vamos a recortar. Lo que es el cuerpo. ¿Vale? Y lo que realmente. Después de los pies. Lo que realmente me interesa. Es esta parte de aquí. ¿Vale? Lo que es la parte. Para que me entendáis. Del cuadrado. ¿Vale? La parte del cuadrado. Es lo que me interesa. Ahora mismito. ¿Vale? Bien. Y ahora aquí. Hacemos. Recortamos. Lo que es la parte de la cabeza. Hacemos así. Hacemos así. ¿Vale? Y ya tenemos la cabeza. Tenemos. Esta parte de aquí. ¿Vale? Que lo podemos hacer más grande. ¿Vale? Lo podemos hacer más grande. La cabeza también la podemos hacer más grande. ¿Vale? Pero realmente ahora. Lo que me interesa de aquí. Es esto. Las manos. Hacer un detalle de las manos. No. Porque ya. Ya la información ya me sale. Ya me sale aquí. En caso. La cara. ¿Vale? La cara en grande. Si que me la pondría. La cara en grande. ¿Vale? En este caso. Pero bueno. Que tampoco. No sé. Yo creo que. Esto es. Lo que necesitamos. Para hacer este personaje. No necesitamos nada más. Entonces. Vamos a ir un momento. A esta parte de aquí. Que os quiero comentar. Una cosa. Cuando buscamos imágenes. Y esto nos sirve. Nos puede servir. Para cualquier otro personaje. ¿Vale? Cuando buscamos información. Pasa una serie de cosas. ¿Vale? Vemos que las imágenes. Son diferentes de tamaño. ¿Veis alguna diferencia? Además del color. Las dimensiones. ¿Verdad? No tiene nada que ver. Estas dimensiones con esta. ¿Verdad? No tiene nada que ver. ¿Vale? Yo voy a ponerlo. Vale. Ahora se ve por detrás. Porque está de esto. Espera. Un momento que lo arreglo. Vale. Cortamos y pegamos. Vale. Esto lo ponemos aquí. ¿Vale? Lo voy a hacer más o menos a la misma dimensión. ¿Vale? ¿Veis? No tiene nada que ver este personaje y este. Y sin embargo es el mismo personaje. Vale. Entonces. La pregunta que vosotros os estaréis haciendo es la siguiente. Bueno. Oscar. Entonces. ¿En qué foto yo me tengo que basar? Para hacerlo bien. ¿En qué me baso yo? ¿Vale? ¿En qué me baso? ¿En esta? ¿O en esta? ¿Cuál es la dos? ¿Es válida? Bueno. A ver. Primero de todo. Hay que pensar en una cosa. Hay que pensar en una cosa. Aquí. Está. Así. Achatado. Más que nada. Porque. Está haciendo un gesto. De. De encogerse. Y por eso da. Sensación de achatado. ¿Vale? Está haciendo un gesto. ¿Vale? Tiene la cara hacia adelante. ¿Vale? Estoy hablando de. 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 Tiene. Tiene. Una acción. Está haciendo una acción. ¿Vale? Está. Con la cara un poquito hacia adelante. Y con las manos. Haciendo un gesto. ¿Vale? Con las dos manos y los brazos haciendo un gesto. Hacia adelante. Por eso. Mirado de frente. ¿Vale? Tendríamos. Esta posición. Pero si nos fijamos en este aquí. En esta posición. Es una posición. Relajada. ¿Vale? Simplemente. El gesto. Lo está haciendo. En el rostro. No en el cuerpo. A pesar de que las manos las tiene. Los dedos los tiene entrecruzados. ¿Vale? Pero está de pie. Está recto. Aquí está como encurvado. ¿Vale? Es un detalle muy importante. Que tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? Cuantas más imágenes. Cuantas más imágenes. Perdón. Cuantas más imágenes tengáis del mismo personaje. Descubriréis. Descubriréis. La foto. ¿Qué está haciendo realmente. En esta foto. ¿Vale? Yo sé. Lo que os acabo de contar. Lo que está haciendo en esta foto. Lo sé. Por ver esta foto. Porque así está recto. Pero así. Está haciendo un gesto. Y está haciendo un gesto. Que tiene la cabeza un poquito inclinada. Hacia adelante. ¿Vale? Y un poco encurvado. ¿Vale? Que digáis. Bueno Oscar. Yo no lo veo así. A mí me gusta esta foto. Me gusta más esta foto que esta. Veo más a Song Gohan. En esta. Que en esta. Bueno. Eso ya es. Un punto de vista. Personal. ¿Vale? No es que sea ni verdad. Ni mentira. Simplemente es un punto de vista personal. ¿Vale? Ya entramos en lo personal. Porque ahí tú. Puedes hacer el personaje que tú quieras. En el que tú te sientas cómodo. Pero para salir de dudas. Siempre puedes recurrir. A buscar más imágenes. Del mismo personaje. ¿Vale? Yo solamente he cogido dos imágenes. Y ya está. Para haceros este tutorial. ¿Vale? Pero vosotros podéis buscar. Más personajes. Hay más imágenes. Del mismo personaje. Pero. No con la misma pose. Que tenemos aquí. De frente. Tenéis que buscar. Al personaje. Con diversas poses. Para ver. Si realmente. Está haciendo un movimiento. En esta imagen de aquí. ¿Me seguís? Bien. Pues nada más chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos. En el siguiente. Tutorial. Chao amigos.